Estamos agradecidos, somos 600 personas, la mitad van a San Calisto y la mitad vienen, son 600 personas, estamos agradecidos. La Bolivianita es un lugar donde se venden productos bolivianos a bajos precios y aún así ayudan a las personas necesitadas con un plato de comida todos los fines de semana desde hace un año atrás. Les invito a que vengan aquí a la Galería La Bolivianita a consumir lo nuestro, lo que elaboramos todo hecho en Bolivia. Están hechos con manos bolivianas, tenemos calzados, como les digo, variedad de productos en cuero, en todo. Sí, aquí ahorita no puedo mencionar, pero tengo variedad de productos ya y yo les invito a que pasen. También estamos con la venta de consumir lo nuestro, que es con la aplicación y les agradezco los que vienen a comprar con consumir, con QR, con tarjetero, en efectivo igual también. Hemos llegado casi hasta 85. Luego hemos dejado de atender porque también, digamos, cuando las ventas bajan, entonces ya hemos dejado y los abuelitos venían. Ya no va a haber comida, nos decían y nosotros les decíamos de que no van a pedir a Diosito que vendamos y les vamos a dar así, ¿no? Entonces hemos descansado un tiempo, pero ahora hemos vuelto a dar igual también porque queremos ser solidarios con el prójimo. También como nosotros algún día vamos a llegar a esa edad donde, como dicen, ¿no? Hay un abuelito que decía de que su hierna le ha votado, no sé, algo por ahí, ¿no? Nos cuentan y hemos sido solidarios en ese sentido y yo pienso que debemos ser solidarios todos también. ATV informa.